Si ya tú tienes la vida, la vida va a ser bonita, que yo no quiero en tu cara ni una sola lagrimita. Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, de más de un minuto de duración, sacudió hoy a Haití, destruyendo decenas y decenas de viviendas, según información de la radio de Haití. ¿Qué te motivó a hacerlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.